Música Hierve un plátano con gromero y mejora la memoria, el corazón y dolores corporales Bienvenidos a tu canal favorito de salud, mundo saludable Espero que tu estés muy bien y que Dios llegue a tu hogar de muchas bendiciones Este té alivia el dolor de cabeza como también los dolores articulares Este té con acción analgésica y viene acompañado de compuestos que pueden proteger nuestro corazón, nuestro cerebro, mejora nuestra memoria, termina con la fatiga mental y ayuda con la apariencia de la piel y del cabello Así que si te gusta cuidar de tu salud con remedios naturales, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que así recibas cada uno de nuestros consejos que tanto te gustan Para preparar este té solo necesitamos 3 ingredientes y el principal de ellos es la banana En esta fruta encontramos carotenos y vitaminas del complejo B, vitamina C y es lo que hace de esta fruta un excelente antioxidante Y de esa forma protege nuestro cuerpo incluyendo nuestro sistema cardiovascular y promueve una buena vasodilatación que significa que ayuda a reducir los niveles de colesterol y ayuda a reducir la presión arterial La banana también tiene fibra y esta fibra puede ser muy buena para ayudar a los niveles de sensibilidad a la insulina Un alto consumo de fibra por día puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes gracias a las vitaminas que posee la banana Ella puede contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico Se recomienda incluir esta fruta en tu dieta diaria principalmente para las personas que sufren de alguna condición inflamatoria intestinal E incluso esta fruta está asociada con el buen funcionamiento de nuestros riñones Ayuda a regular y equilibrar nuestros fluidos corporales y así nos ayuda a eliminar varias toxinas que pueden dañar nuestro organismo por completo Los plátanos como también se le conocen contienen hierro y por lo tanto ayuda a tratar y prevenir la anemia Porque el hierro es una parte esencial de los glóbulos rojos Dime en los comentarios con que nombre se le conoce a esta fruta en tu país Plátano, banana o guineo maduro Coméntame ahí abajo como se le llama en tu país Varios compuestos en la banana son de naturaleza antiinflamatorio Lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación o la hinchazón de varias condiciones de salud Como por ejemplo la artritis o la gota Ahora hablemos de nuestro segundo ingrediente que es una lieva muy aromática y deliciosa Y nos referimos al romero Esta planta tiene muchas propiedades antiinflamatorias que son eficaces para reducir la inflamación y el dolor El té de hoja de romero es muy útil en el tratamiento de problemas respiratorios Los compuestos contenidos en esta planta tiene una acción broncodilatadora que favorece el control de la tos y puede ser muy común en casos de gripe o resfriado Nuestro último ingrediente es el clavo de olor El cual puede ser utilizado seco o incluso en polvo Los clavos de olor pueden ayudar a proteger nuestro cuerpo de algunos daños causados por los radicales libres Además también tiene propiedades analgésicas y puede ser muy bueno para aliviar algunos dolores como el dolor de muela o los dolores de garganta Los clavos de olor son ricos en magnesio, potasio y calcio Además tienen cantidades significativas de vitamina K y vitamina E Más algunos ácidos grasos como omega 3 Esta espesa tan famosa nos puede ayudar a mejorar nuestra memoria luchando contra la fatiga mental Y al mismo tiempo también la podemos usar para tratamientos digestivos Para preparar este remedio natural solo necesitaremos los siguientes ingredientes 1 plátano con cáscara 4 ramas de romero Puede ser seco o fresco 1 cucharada de clavo de olor Y 700 ml de agua Te invito a que continúes viendo este video hasta el final y que lo compartas con tus amigos y familiares Ellos te lo van a agradecer El primer paso es lavar la banana Luego cortar en trozos pequeños con todo y la cáscara para preparar la infusión Pondremos todos los ingredientes en una olla y lo pondremos a hervir durante 10 minutos 1 scope a C 6 7 8 8 9 10 11 12 14 150 16 ré Luego deja enfriar, una vez listo cuele y si prefieres endulzar lo puedes endulzar con miel. También puedes lavar tu cabello con esta infusión y déjalo secar, ya que en el romero podemos encontrar muchas propiedades que pueden estimular el crecimiento del cabello, también ayuda a terminar con la caspa y diversas irritaciones cutáneas del cabello, por lo que puede ser excelente para cuidar tu cabello, pruébalo, estoy seguro que te gustará, ya que te ayudará a mejorar la digestión y acelerar el metabolismo, también estimula el buen funcionamiento de los riñones, lo que te puede hacer tener más ganas de orinar, así que si lo tomas es recomendable que sea una hora o dos horas antes de acostarte. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda y también espero que la puedas compartir con más personas, te aseguro que las personas que la reciban estarán muy agradecidas contigo. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos, si llegaste hasta aquí te lo agradezco muchísimo y te daré un corazón en tu comentario, a continuación te dejaré dos videos que pueden ser de mucho interés para ti, nos vemos en un nuevo video familia, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, hasta luego.